Hola, bienvenidos a Amanecer Costa Casitas, otra semana, otro lunes con nuestro progreso de la construcción de este increíble proyecto en la costa oaxaqueña en Huatulco, Bahías de Huatulco, Playa Arrocito. Estoy en Casita Costa, es la segunda casita que ya está por terminar y en esta semana vamos a entregar la quinta y sexta residencia. Estoy ahora en la planta baja que tiene su propia alberquita y aquí ven todos están en sus últimos toques de terminar para la entrega. Estamos muy emocionados, así es como quedan, entregamos con este mueble de madera de Guanacastele. Y poco a poco en los próximos meses vamos a entregar otras dos casitas vendidos ya tenemos más de 50% y como pueden leer ahora en el tercer capítulo que estuvimos vendiendo solo me queda una residencia igual con el mismo plano. Este es el estudio, aquí lo pueden convertir en tercera recámara porque tiene un baño completo en la entrada, al lado de la entrada, un cuarto de tele o también para trabajar lo entregamos tal cual como lo ven aquí ahora. Ofrecemos paquetes de muebles, nuestro arquitecto también tiene un don para muebles interiores, para decoración interior. Como ven es un producto de alta calidad, escondemos los aire acondicionados a través de Guanacastele para que no sean tan visibles. Entregamos la cocina con el refri, la estufa, microondas, lavaplatos. Estos clientes eligieron un cuarzo como superficies en la cocina que se ve estupendo. Normalmente entregamos con un microcemento, aquí en la parte de atrás está el lavabo y obviamente aquí la hermosa terraza. Esta terraza, la primera planta tiene la terraza más alta con su propia verquita. Entonces la que me queda ahora es el mismo plano, el mismo diseño, no más otra ubicación. Pero también vistas infinitas al océano. Aquí está la playa Rosito, tenemos dos accesos a la playa. Aquí abajo igual ya están terminando una de las albercas comunes. Aquí está el segundo capítulo, la terraza del cuarto de la segunda recámara. Y muchísimo espacio aquí afuera en la terraza. Obviamente esto todo aún van a hacer landscaping, lo van a hacer bonito, pero aquí abajo van a hacer el club de playa. Estos clientes de aquí van a ver directamente encima. Garantizamos a todos nuestros clientes una vista sin obstáculos al mar. Y ahí por eso se llama amanecer, aquí sale el sol. Entonces ahora aún hay sol, pero no adentro lo que está bastante agradable. Está bastante fresco. Las puertas de aluminio también tienen mosquitero. Y bueno, aquí ya están, ya no voy a entrar la recámara principal. Pero también si quieren ver el plano completo, mándenme información, piden información, piden el paquete del propietario. Con mucho gusto también les hago una llamada del sitio, les enseño todo, explico todo. Pero no esperen mucho porque como dije ya tenemos vendido más del 50%. Es un proyecto bastante particular, exclusivo y una comunidad con solamente 42 residencias. Quedan atentos, les deseo una feliz semana. Nos vemos el próximo lunes. Quedense sanos y felices sobre todo. Adiós.